Estos son los temas exclusivos, Salserito Mix, pura música chingona Ese amor a todo gas, El que te he ofrecido a ti, El que tu me vas a dar Ese amor a todo gas, El que te he ofrecido a ti, El que tu me vas a dar Sé que ya no me espera Asomada en el balcón Y yo mi coche lavando Entonando una canción Morena como la mía No pinta el mejor pintor Se bajó del cirugía Me enseñó lo que es amor Esta es la combinación Pero es amor a todas El que te ha ofrecido a ti El que tú me vas a dar A todo gas Es amor a todo gas El que te ha ofrecido a ti El que tú me vas a dar Son las cosas del destino Lo que ayer me pasó a mí Un hinchazo en el camino Y me enamoré de ti Morena como la mía No pinta el mejor pintor Se bajó del cirugía Me enseñó lo que es amor A todo gas Es amor a todo gas El que te ha ofrecido a ti El que tú me vas a dar A todo gas Es amor a todo gas El que te ha ofrecido a ti El que tú me vas a dar Estas son las pepas exclusivas Salcherito mía Corazón se cachecón Esta es la combinación perfecta Esta es la combinación perfecta Son las cosas del destino Lo que ayer me pasó a mí Un hinchazo en el camino Y me enamoré de ti Morena como la mía No pinta el mejor pintor Se bajó del cirugía Me enseñó lo que es amor A todo gas Es amor a todo gas El que te ha ofrecido a ti El que tú me vas a dar A todo gas Es amor a todo gas El que te ha ofrecido a ti El que tú me vas a dar Venga Venga ¡Venga!